Buenas tardes, soy un mexicano que quiere dar su testimonio para establecer un poco de entendimiento acerca de lo que es la deportación y la forma en que la gente se ve afectada al ser deportada. Yo nací en la Ciudad de México en el año de 1988. En mi familia siempre se experimentó mucha carencia, al mismo tiempo los vicios, el abuso. Yo desde pequeño fui víctima, así también como testigo de violencia doméstica, abusos, drogas, pandillas. En la colonia donde yo vivía había mucha violencia y a los 11 años me mataron a mi padre. Por lo mismo, por la violencia de las pandillas, por la carencia de dinero. Alguien pues lo miraron y lo quisieron robar y pues él por defenderse pues lo acuchillaron múltiples veces y pues lo mataron. En ese tiempo pues nosotros quedamos desamparados básicamente. Encontrar carencias pues mi madre no pudo conseguir trabajo ni nada para podernos mantener a todos. Pues en ese tiempo éramos 6. Tuvimos que buscar una manera para ayudarla a nosotros mismos a mantenerse. Y yo a esa edad de 11 años tuve que buscar un trabajo para ayudar a la casa. Y empecé a trabajar en lo que se encontrara, ¿verdad? Estuve vendiendo en los mercados, cargando bultos. Tuve que ir a aprender oficios como carpintería, tapicería, electricidad. Aprendí un poco de todo. A la larga pues me ayudó, pero en ese tiempo yo solamente quería ser como los demás niños. Yo quería jugar, yo quería ir a la escuela y pues nomás no se pudo. Y ya en un tiempo después de no sabía yo que el no tener un padre ahí nos hacía víctimas de las mismas pandillas. Víctimas fáciles, presa fácil de los pandilleros. Que empezaron a mirar a mis hermanas, a mi madre sola. Y dijeron, no, pues aquí podemos agarrar. Y le intentaron nomás que pues nosotros también no nos dejamos. Al punto de que pues nos vimos atacados en muchas ocasiones. En una ocasión yo con unos amigos lastimamos a uno de esos pandilleros. A un tal grado de que pues casi lo matamos y ya no podía yo estar ahí. Mi vida corría peligro desde ese momento. A esa edad de 11 años me tuve que ir de mi ciudad natal. Un lugar donde podía estar a salvo, se podría decir, era lejos. Así fue como yo crucé la frontera a la edad de 11 años. Y llegué hasta San José, California, que fue donde residí desde ese tiempo. A los 11 años el único problema es de que pues ya estaba muy tarde para la escuela. Y estaba acostumbrado que yo me mantenía solo, que yo era mi propia persona. Yo no me gustaba que me dijeran qué hacer. Así que pues en la escuela pues ni hablar, no fui a la escuela. Así me fui. Con lo poquito que aprendí hasta la primaria, sexto grado de primaria, seguí mi vida. Empecé a trabajar, restaurantes, empecé de lavaplatos, de preparador. Luego ascendí hasta cocinero. Ya cuando tenía la edad de 19 años, pues ya sabía los oficios que hace uno allá en el otro lado. Para ganarse el sustento del día, para poder pagar la renta, para poder pagar los biles que uno tiene que pagar. El único problema también es que como ya estaba maliciado, me gustaban las drogas, el alcohol, las mujeres. A esa edad yo ya andaba, cuanta mujer se me parara enfrente, tomaba con los mejores. Asimismo empecé a vender drogas para agarrar más dinero, para poder estar mejor. Allá cualquier persona te consigue y pues anda uno vendiendo y todos te compran. Nadie pregunta. Aunque estés chiquillo, aunque estés grande, tomos el negocio ahí está. Empecé a vender drogas por mucho tiempo, hasta que un día pues la misma gente de los lugares se dieron cuenta de que yo estaba agarrando más dinero que ellos y no quisieron que, como en este caso dijera, que yo les estaba pisando los talones. El problema fue cuando ellos mismos se dieron cuenta que yo pues era muy bueno para las ventas. Siempre he sido muy sociable y la gente pues venía, se sentía atraída conmigo. Yo en muchas ocasiones me metía a las escuelas, a vender, distribuir ahí en los clubes nocturnos. Una de tantas pues me engañaron, me dijeron que iba a ser una venta grande. Algo que dije yo pues esto va a ser mi salida. Aquí agarrando esta venta me voy a largar, ya no lo voy a dar, ya no lo voy a hacer, me voy a ir. El problema es que esa venta en realidad no era una venta, era una forma de deshacerse de mí. Y ya me estaban esperando las personas para meterme una calentada de pedida para que me fuera de ahí. Y si lo hicieron me metieron una golpiza, me dejaron todo casi muerto. Debí en ese momento, ahora lo miro y debí de haber entendido la lección. Y pues simplemente caminado y haberme ido de ahí pero no lo hice. Me esperé e investigué quiénes eran y al final pues cuando tuve la oportunidad pues cobré venganza y le quité la vida a uno de ellos. Y al final terminé en una prisión estatal, sentenciado a 15 años a cadena perpetua. Sentenciado a 15 años a cadena perpetua. Sentenciado a 15 años a cadena perpetua. Sentenciado a 15 años a cadena perpetua.